Escuela de Arqueros de Santiago Elías, sumate www.arquerosfutsal.com.ar CECIPRO, líder de instalaciones de acero inoxidable para todo tipo de industrias, 49520435. Salud Física es un centro de rehabilitación deportiva con un equipo de trabajo capacitado para recuperar al jugador en forma efectiva. Contamos con equipos de última generación. Algunos de los tratamientos que realizamos son MEP Ecoguiado para tendinopatías, RPG y terapia manual. Confían en nosotros clubes como Pinocho, Kimberley, River, América y Newberry. Tenemos dos sedes, una en Villa del Parque y otra en Devoto. No dudes en venir a Salud Física, el mejor centro de rehabilitación deportiva con 10 años en el futsal. Pasamos a ver las imágenes del partido que iban a jugar, Caballito y Juvencia. Partido correspondiente al grupo C, donde el verde de Tapiales había empatado en el debut con América, mientras que Caballito le había ganado sobre la hora al talar. Quien arrancaba mejor era el verde de Caballito. Poukar, Patricio ponía el primer gol del partido. Juvencia iba a ir por el empate. Mariano Pablo Orozco definía digno, pero se iba cerquita. Y el que no erraba era su hermano. Martín Pablo Orozco le rompe el arco para poner el partido 1-1. Y en Cancha América, donde se va a jugar también el cierre de esta primera ronda. Cuando Juvencia reciba al talar y Caballito haga lo mismo frente a América del Sur. Se definirá quienes son los que pasen la siguiente ronda. Pasamos a las imágenes del segundo tiempo. Caballito iba a ponerse nuevamente en ventaja. Lucas Sánchez ponía el 2-1, pero repetía lo de la primera mitad, ya que... Juvencia empataba el partido. Aldo Hacha la mandaba a guardar. El partido estaba 2-2. Dylan Corro va a llegar por el segundo palo. Pero se perdía lo que era el tercero. Y va a llegar instantes después. Juvencia por primera vez se iba a poner arriba en el marcador. Bien, le iba a durar poco porque iba a venir un tremendo zapatazo de Ruggero. El partido estaba igualado. Muy parejo durante todo el trámite. Se equivocaba ahí la defensa de Caballito. Y no iba a perdonar. David Tiraglia. Y otra vez el equipo de Fabio Pérez arriba en el marcador. 4-3. Que daba poco tiempo por jugar. Y Juvencia con esa victoria se acomodaba bien en el grupo. Pero como dije, faltaba por jugar. Caballito iba a ir en busca del empate. Luego de este desborde de Patricio Bucar. Nuevamente Julián Ruggero la mandaba a guardar. El partido estaba 4-4. Menos de dos minutos le quedaban al partido. Y el final estaba más que abierto. Resultado incierto. Iba a llegar el gol de la victoria. Iba a ser Mauricio Rodríguez. El goleador de Juvencia el año pasado. Pone el gol de la victoria que lo deja cerca de la clasificación. Juvencia iba a ganar finalmente a Caballito. Por 5-4. En un gran partido en esta jornada de domingo. De la Copa de los Toques Clubes de Barrio. Ernesto Automotores. Compra, venta, permutas, consignaciones. Avenida La Plata 1587-1729. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4922-1945 o 4922-2132. ¿Te gusta el futsal? ¿Querés tirar caños como Alan Calo? ¿Querés hacer goles como Mauro Riente? Vení a Solo Futsal. Que te lo van a enseñar ellos mismos. En el primer centro de perfeccionamiento de Futsal. Técnica individual. Movimientos específicos. En todas las ligas. Desde promocionales a cuarta división. Vení al Club California. Solo Futsal. La escuela de Alan Calo y Mauro Riente. Y ahora, llega el futsal femenino. ¿Qué estás esperando? ¡Sumate! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.